¡Suscríbete al canal! ¿Me barres ahí? ¿El señor de la izquierda será? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah... ¿Ocurre...? ¿Ocurre algo...? Es que se ha generado como un silencio algo incómodo, ciertamente. Ah, no, no, perdona, estaba pensando... Que no, estaba bostezando, por favor. Eh, le he comentado a Thomas que mañana voy a hacer la reunión esta de... Para ver qué demonios hace con los Sniders, porque... ¡Mi ratón! Ah, ya no es tuyo. Sí, no me vuelvas a meter otro ratón en tu pantalón. Que te conoces. ¡Garras, ataca! ¿Qué viene? ¿Hm? ¿Qué viene? Ah, es su boa albina. Una boa albina. ¡Hala! ¡Disfrute tu boa albina! Eh, siga comentando. Nada, que seguiré mandando los telegramos a todos los que tienen que ir a esa reunión. Evidentemente, también sería recomendable a un par de seis que vayan al final. Eh, da, da, da. De hecho, ciertamente prefiero que haya cierta seguridad. En este país no me fío de hacer algo así sin seguridad. Eh, sí. Tenemos... Tenemos la... La preocupación de que cuando haga la convocator y se enterren los de Anesburg, vayan a dar una sorpresita amenazante... ...hacia nosotros. Por cierto, Tomás, estás enterrado, ¿no? Que... Muy bien. Dos de los que nos fastidiaron esa noche se acaban de ir con ellos mismos en barquita a jugar de condado. Muy bien. Muy bien. El chico y... El chico y... Tal... Vázquez y... La que te estuvo pegando aún no está por aquí. Es más que... Le tienes ganas de jugar. Nooo... Creo que va. Creo que todos los... Creo que todos los aquí presentes le tienen cierta... ¿Quién no tiene ganas de pegar jugar? Oh... Yo... Ciertamente creo que no la conozco. Y aún así le tengo cierta... Cierta gana. Es que... Ya tiene como un comportamiento de... ...burlona. Ah. Muy burlona. Las burras a vegetales no llegan de lejos. Ahí no te lo voy a negar. Pero bueno. A ver cuando vea que hace, pues ya recomiendo lo mismo. Para que lo sepa. Ya sería lo... Lo óptimo tener la máxima seguridad posible. Hombre. A ver. Ahí va a ser en Riverstown, pues. O... No sabemos si van a venir más quietos por el otro lado. Mmm... Da algún momento chico. Ah, no se preocupe. Vale. No, no. No, no. Uy, perdón. Te he comprado algún dulce en la tienda de Riverstown. Ya me he dado cuenta. Da, da, da. Bueno. Algún carranelo. Cerrá. De hecho... De hecho estaremos poniendo a vigilancia, ¿no? A Shelby. Ajá. Y si... Bueno. Hemos debatido yo y Thomas que si os he alejado de ellos y quiere pasar página. Nosotros no tenemos ningún problema. No tiene ningún antecedente registrado como tal. Pero sí que ha estado bastantes veces visto por mí. Y por mis hombros. Pero... Por ahora... Eh... Lo observaremos. Si vemos que no se junta más con ellos y quiere pasar de ellos. O que es literalmente castigado por lo que hicieron. Bueno. Una buena... Una buena forma de redimirse, vamos a decirlo así. Eh... Si... Si puede... Ayudarme a... ¿Cómo decirlo? Darle cara... Para... Para saber si ya conozco de esos movimientos. Hay mucha gente que simplemente tengo rostro pero no nombre. Digamos que... No es Shelby. Ajá. Y lleva coleta... Bueno. Ah... Lleva el perro suelto pero normalmente lleva la coleta. Es peli rojo. Y... Y... Es la persona que ha marchado que estaba hablando con ustedes? Entonces... Entonces sí que le vi. El perro no tenía nombre. Ahora tiene nombre. Porque no he visto con los perros prácticos. Oye. Sí. Y se piet, eh. Pero... No... Sí. Es que estoy esperando para ver cuantas cosas me trae y llevarlas de vuelta. Sí. No, no, no. No te preocupes. Pero te lo dejo así más cómoda ahí. Estaba ahí... A punto de caerse por vos, eh. Sí, es cierto. Eso lo estaba sosteniendo yo con el zapato. Jajaja. Pero lo que digo... Que Noah Shelby ya... Ya se la ha visto varias veces de guardia. No sabemos si le pagaban por ellos. Simplemente no. De hecho es una de las personas que... Les comenté. No sé si se acuerda uno de los primeros días que me mandaron hacia esa zona. Les dije... Un pelrojo. Un pelrojo. Un pelrojo. Bueno... Lo que hemos... Lo que hemos hablado yo y Thomas es que si le pillamos en Agnesbus estando en servicio y se está hablando con ellos dentro de las mejillas a escondidas. Directamente le vamos a gestar. Sin ninguna... Me hace que le tenga ojos a visor. Eh... Sí. De hecho me vendría bien ojos extra. No se preocupe. Recuerda que tengo banda ancha... Literalmente en Agnesbus. Y por lo que sea le caigo bien a los armeros de allí. Sí. Por suerte sí. Pero... Es urgente quita esa maldita minería del medio ya. Eh... De... Huele que se están... Están aún suministrándoles de alguna manera. O sea que quizá lo que está pasando es que realmente sí aparecen pero solamente para comerciar con ellos. Claro. Y aunque no lo parezca están perd... Yo creo que están perdiendo más que ganando. Por eso tampoco creo que están ospando la cabeza. Para evitar... Ya sabes... Consecuencias. Huh. Hay que gestionar mal un negocio... Como ese... Como para... Verder ganancias. Pero... Conociendo a esa gente... No lo descartas. Hmm. Eh bueno... De momento nosotros estaremos al tanto de él. Y... Pienso que se quiere venir... Yo no me voy a poner. Ah. De hecho nos viene bien un agente nuevo. Porque... Estamos bastante asfixiados. Es cierto es. Asfixiados en número. En... En... Disponibilidad... No tenemos nunca problema. Es... La efectividad de poder operar. De adecuadamente. Ya la entendí. La entendí. Cierta... Ciertamente... El... Los operativos más o menos... Siempre son con la misma gente. Que esa gente sí que tengo. Ya. Bueno. Pronto tengo que empezar a poner casteles por todos lados. Ah. De nuevo. A ver lo que ocurre. A ver. Tuvimos a ti como un toalla que se juntaba con estos. Ajá. Que lo intento. Pero le rechece automáticamente porque ya le había pillado un par de veces intentando... Colarse en locales o en negocios para poder infiltrarse y robar todo lo que pudiera. Sí. Me valía que va a intentar robar las armas de los seis pero... No tomo en cuenta que solo los especiales podemos acceder a eso. Ah. Ah. Por primera vez la aburrogacia funcionó. Fui yo quien... Más la masa el que pusimos esa orden a sus tomas. Sí. Todos nosotros hemos impedido que vuelvan a robar. Ya nos robaron una vez en su día. No vamos a permitir que lo vuelvan a hacer. No fue armas, pero fue un robo. Al fin a cabo. ¿En qué se supone que le robaron? En su día no lo han dicho. No, en realidad. Y vaya botella de alcohol. Tenían... Tenían un ladrón... Ciertamente alcohólico. Alcohólico interesado en devolver sobre sus buenos. Pero sabes que nunca llegaron a sus manos. Así que sí. Debía haberse un alcohólico. ¡No, no, no! No tienen nada. No tienen nada. ¿Sabes si no has eddito estar por la zona o...? Se le ha dejado por aquí, patrulla. No puedo ir más lejos porque no hay nada. Ya, aparte es un cadete. Claro, los cadetes de momento solo se les designa el lugar que se le ponen los oficiales. Si hay ya un compañero para acompañarles, ya iría con él, pero somos solo tres. Bueno, yo no estoy en servicio, pero estoy siempre atento. Ya, entendí el punto, no se preocupe. Pues, ciertamente es preocupante lo que me han comentado. Por eso entré en alerta a la mínima. Aún así ya avisé a Thomas. Aparte de que me ha quitado mi función de reclutador, pero puede ser que yo he estado muy indispuesto en ese aspecto. A los oficiales podemos reclutar, pero mi especialidad era esa. Pero bueno, tampoco no tengo que siempre hacerlo todo yo. Pues ya nos mantendré informados. De todos modos, daré una vuelta por Blackwater. Vale. Bueno, voy a pensar un rato. Si no lo disculpáis. No se preocupe. Ya hay que empezar a seguir cogiendo dinero. Si acaso no se compre solo. Si. Si. ¿Cuánto rato aporta traerito garras? Tres. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oh. Eh, pues ya empecemos a ganar. ¿Pero que aparece un bus? No se que dijo Rotina de idiota Rotina decidió hacerlo Buenas Buenas Toma una gata así, una rata gorda Eh, disculpe, pero Gus? Oh? Hola No se acuerdan de mi? Si, si me acuerdo de usted Antiguo armero Ah, ya, ya me voy a resentir con usted No, no, no No, no, no No, 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 no Ah, por cierto, le toque devolver una cosa Que? Toma Ay, hue puta Ya no me sirve, pero gracias Que se supone que le... Un hacha Yo estaba buscando eso cuando era armero todavía Pero weh Ay, hue puta, se compró el ave Yo quiero una Y otra cosa más, pero es que es peligroso Sácalo aquí, quizás ese perro se vuelve su comida Ya, dejémoslo Dejémoslo en que sí Saca lo otro, posiblemente tenga que detenerla Sí Pero hoy dos otros, ¿no? Dios mío ¿Cómo se encuentra? Pues bien, ahorita Ya puso ley A medida de trabajo Y rondando Eso está bien, eso está bien ¿No le ha visto el carehuevo nada más? Yo, yo lo vi un día Que él va jugando hacia Valentine Y no volví a verle Qué raro, bueno Creo que fue en busca de su pelo Eh, pues creo que todavía sigue buscando Pobrecito Sapo, perro, tripli, hue puta Eso Eso Sapo, perro, tripli, hue puta ese O perro, sapo, malpario Perro, sapo, malpario Pario Pero bueno, voy a ronder cualquier cosa por allá ando Vale Con servicio Suerte Como decía Lo tengo en la palma de la mano Opa A ver, ¿qué hay en este cubo? No sé qué intentó, pero Perro, creo que no le salió bien No sé qué intentó, pero creo que no le salió bien Encima ahora me va a hacer burla De hecho, para volver Ah, claro Que me voy a hacer burla A ver el ru được ¡Gracias!